¿Qué es la corrupción? La corrupción de la Universidad Católica y también jefe del proyecto anticorrupción del IDPUC, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco del proyecto que tiene IDPUC respecto a la corrupción. ¿Por qué vincular la corrupción con derechos humanos? Es algo que dice alguien, una cosa son derechos humanos, otra cosa es corrupción. ¿Por qué están vinculados? Es una buena pregunta. También fue hace cinco años que empezamos con el proyecto anticorrupción y efectivamente siempre lo hemos discutido en el directorio del IDPUC sobre el rol de esta temática en una institución como el IDPUC que nació como heredera de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lo que pasa es que el informe de la Verdad y Reconciliación, una de sus conclusiones fundamentales era la debilidad institucional de nuestra democracia. Y creemos y estamos convencidos que la corrupción es uno de estos fenómenos lamentables en el país que socava constantemente la institucionalidad democrática. Y creo que tiene un rol importante este proyecto dentro de la institución en esa línea de fortalecer las instituciones nuestras. En este caso ustedes están trabajando principalmente con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Capacitación a los jueces. ¿Qué es lo que buscan con este tipo de actividades? ¿Que el juez sea sensible a qué? Lo primero es que desde hace 5 años, luego de la caída del régimen de Fujimori, se formó un subsistema anticorrupción en la Fiscalía y en el Poder Judicial y una procuraduría súper especializada. Y empezó a tratarse estos temas. Y efectivamente se trata primero de un fenómeno criminal y de tipos penales altamente complejos. No son un homicidio, no se trata de un tipo de lesiones o secuestros. Son tipos penales complejos que tienen que ver con nombres raros. Con nombres raros. Cohecho activo. Cohecho activo. Pasivo y activo. La gente entiende cualquier cosa. Colusión. Entonces, son palabras raras y son tipos complejos, como usted indica, y además con una determinación de sanción muy variable y en muchos casos muy baja. O sea, los delitos contra la administración pública tienen penas bajas. Y eso a la gente la confunde. Y yo le voy a poner un ejemplo. Todos los delitos por los cuales se hallan Alberto Fujimori, los vinculados a corrupción, tenían como sanción máxima 8 años. Y como se hallan, le dan 7. Todos. O sea, entregar 15 millones de dólares a Vladimir Montesinos en el área público, por ejemplo, entre muchos otros. Entonces, la gente dice, ¿qué? ¿Te robas 15 millones de dólares del Estado y los entregas a otra persona y eso tiene 8 años? ¿Por qué las penas son tan bajas y por qué en eso no se ha cambiado? Creo que desde el código del 91, donde aparecen efectivamente con esta configuración que más o menos se tiene ahora y cuyas penas, como lo has dicho bien, no se han modificado en esencia. Y siguen siendo bajas entre 3 y 6, 3 y 8. Como mucho, las fórmulas agravadas se llegan a 10 o a 12. Terminan siendo penas, los jueces determinan con 5 años y como tienen beneficios penitenciarios, terminas uno cumpliendo 2 años. Si uno sustrae de las arcas del Estado un millón de dólares, un millón de soles por un año y medio en la cárcel, es altamente rentable. Así es. La corrupción sigue siendo altamente rentable. Así es. Creo que las penas no se han modificado, primero porque durante el tiempo, los 10 primeros años luego de la caída del régimen donde se generó todo ese subsistema, se trataba de no alterar el marco legal para efectivamente no aprovechar los vacíos que pudieron. No, y además porque no se iba a poder, no se podía aplicar retroactivamente la ley. No, sí, efectivamente, sí. Pero ya después de eso, esa es una de las razones por las cuales los delitos prescriben muy rápidamente. O sea, pongamos el caso de Curi. Curi ha sido sancionado con una pena que muchos consideran baja. Yo considero que cárcel es cárcel, pero en fin. Pero todos sus coprocesados fueron absueltos por prescripción. Por prescripción. O sea, ya, receptación, perdido. Asociación ilícita para redinquir, perdido. O sea, todos los demás delitos se perdieron en el camino. Y ahí hay algo importante que, en esa misma línea, las penas son bajas. Además, a pesar de que hay un grupo de delitos que la Constitución y nuestro Código Penal dice que se duplica el plazo de prescripción cuando afectan el patrimonio del Estado, quienes no están tocados por, al menos, ese nivel de seguridad, son los particulares que cooperan en la corrupción. Entonces, no solo los casos que ha mencionado, sino en el pasado tenemos casos emblemáticos, no voy a decir los nombres, uno es Luquetti, por eso sí lo puedo decir. De casos grandes, de particulares que contribuyeron con la corrupción y que escaparon, efectivamente, del sistema anticorrupción ganando la prescripción. Porque en ellos no se duplica y, por lo tanto, tienen la prescripción más corta. Cortísima. Ahí también hay que hacer modificaciones especiales. Entonces, la conclusión sería que para enfrentar la corrupción correctamente en el próximo quinquenio, hay que hacer una revisión del Código Penal. No una revisión como la que se ha hecho en los últimos 10 años, que es bastante populista, sino una revisión seria de los tipos y además de las penas. O sea, digamos, los delitos, por ejemplo, de terrorismo, asesinato agravado, tráfico de drogas, no tienen en este momento beneficios penitenciarios. Pero los delitos contra la administración pública sí tienen beneficios penitenciarios. Y casi normales como las de antes. Exactamente. Un dos por uno casi. Un dos por uno. Entonces, te dan cuatro y sales en uno y medio. Y como usted dice, tienes la obligación de pagar una reparación civil y como te declaras quebrado, entonces no tienes dinero. Y lo tienes el dinero escondido en otra parte y lo vives disfrutando. A vista y paciencia del mundo entero. Eso enardece a la gente, doctor. Eso no es justicia. La corrupción, para enfrentarla, no solo tiene que haber penas severas y que efectivamente se cumplan beneficios. No digo que no deban haber. Deban haber beneficios, pero efectivamente rígidos. Acotados. Rígidos. Pero también debe haber ese elemento final que termine extrangulando la rentabilidad de la corrupción. Incluso sus posibilidades. Lo que pasa es que una persona que sale de la crema parece que sale intactamente con el prestigio de antes. Es impresionante. Es un tema que es impresionante. No hay una sanción social. Eso también lo he visto muchas veces. Eso es importante. No parece haber, termina en las revistas, siendo entrevistado, en algunos medios de comunicación, volviendo a ser famoso. Eso es una cosa que a mí también me enero. Hay un problema de sanción social, es verdad. Que es importante para coadyuvar con el sistema formal. Ahora, estamos hablando de la corrupción que se puede detectar, pero hay otra que es indetectable o muy difícil de detectar. Y yo quería ponerle el caso de Guatemala. Guatemala tenía una experiencia impresionante a través de una comisión de Naciones Unidas que terminó determinando que el presidente de la república era un corrupto y que tenía que ir preso con la vicepresidenta también. Y se convocaron a ganar las elecciones. Por supuesto, hubo un ministerio público, hay una fiscalía y unos jueces muy valientes que apoyaron esta investigación. ¿Es posible hacer algo en el Perú así? Tenemos expresidentes que están procesados. O sea, Alejandro Toledo está procesado. La esposa del señor Humala no está acusada todavía, pero probablemente lo esté. Tenemos al señor Alan García que cuando el señor Peláez era fiscal, le hacía que lo investigara para que haya cosas decididas y ya se acabe el problema. Pero que perfectamente puede ser investigado. O sea, tenemos personajes de la política pública de muy alto nivel, bajo sospecha. ¿No podemos pedir ayuda a Naciones Unidas para terminar con este asunto? Ese es un planteamiento interesante. No olvidemos, Rosa María, que los primeros seis, siete años después del 2000, todo el subsistema anticorrupción, procuraduría, fiscalía y Poder Judicial, terminaron, no como hubiera querido uno, pero impactando severamente el sistema. Y tenemos un expresidente preso y hasta ahora sólidamente preso. Eso es intachable. Y además es verdad que se armó un sistema sobre la marcha, con pocos recursos, con gran riesgo para los jueces. Con marco normativo viejo incluso. Exactamente, con riesgo de vida para los jueces, para los fiscales, enfrentando a un Montesinos que estaba en libertad. O sea, sí lo hemos podido hacer. Sí lo hemos podido hacer. Pero digamos, se constituyó para ese régimen y luego uno ha visto como una, no le voy a decir una decadencia, pero una falta de interés. Si lo llamaba desaceleración. Exactamente. O una ola que se ha caído, necesitamos una segunda ola, pero no deberían llamarse olas, deberían ser permanentes y persistentes. Entonces, claro, sí se necesitan ajustes de segunda generación, podríamos decir así, en todas las instituciones y en el sistema mismo y en el marco normativo que hemos hablado anteriormente, para asegurar un funcionamiento eficiente como hubo. Le pongo un ejemplo. Ustedes en la página tienen, la voy a enseñar en un ratito, seguimiento incluso hasta por regiones. Caja Marca. Señor Guayos Santos está preso hace dos años. De lo que se ha observado, el peculado parece más que claro, ¿no? ¿Por qué no lo sentencian? Lo tienen en preventiva dos años, ¿para qué? Para que finalmente lo saquen. Entonces, le han dado siete meses de plazo para que lo terminen de juzgar. Pero ese es otro problema muy común en lo que es regional. Tenemos cinco presidentes regionales presos en este momento que no terminan de ser condenados nunca. Entonces, claro, van a salir porque simple y llanamente vencen los plazos para que puedan ser juzgados. Y son juzgados en libertad. Y finalmente prescribe. Eso no es justicia, pues. Sí, ahí tenemos cosas que ajustar, sobre todo también con el nuevo marco, el nuevo Código Procesal Penal. Exactamente. Que tiene plazos más cortos en la investigación preliminar. Los temas de prescripción que hemos visto de particulares. Y de aquellos delitos que no afectan el patrimonio, entonces también ahí el marco de prescripción es corto. Y además los procesos se tornan complejos. Y si no lo son por su propia naturaleza, los abogados de los procesados por corrupción los transforman. El caso Petroaudios, emblemático. Eso es efectivamente una... ¿Todos salieron libres? Grosero, es muy grosero. ¿Todos salieron libres? Todos salieron. Negociaban, no hemos hecho un faeno, no, no. Todos libres. Ahí yo intenté explicarme por qué esa dilación tan grosera y grande. Solo pude llegar a un nivel, ¿no? La Fiscalía al inicio intentó indagar toda una red. No solamente el caso Petroaudios, sino las licitaciones de hospitales en una tal región. Esto del que mucho abarca, poco aprieta. Fue dándose cuenta que era difícil y fue acotándolo. Pero de inicio debió tenerlo muy acotado. Y claro, los otros abogados también quebraban algunas audiencias, recusaciones. Se tornó efectivamente complicado. Claro, se cayó luego con la prescripción del funcionario realmente. Del funcionario público. El único funcionario público era Quimper. Quimper, perdón. Y al caer para él, digamos, el caso, el resto fue un dominó. Claro. Arrastró a lo demás. Y efectivamente, ya la sentencia, claro, no se cayó por prescripción. Y eso fue la más grave. Se cayó por un tema de valoración de prueba prohibida. Absolutizando completamente los criterios sobre prueba prohibida. Yo estoy de acuerdo, efectivamente. Pero el resto de pruebas que se actuaron, digamos, como para mí no son efectos reflejos, sino que tenían su margen autónomo. Había márgenes para que una sala considerara y valorara el resto de actuados probatorios. Todo es prueba prohibida, acá no hay nadie culpable, chao. Eso fue durísimo, sinceramente. El caso más emblemático de corrupción del régimen de Alan García se cayó. Todos libres. Entonces, hay ahí una valoración distinta. Porque, fíjense, la gente no entiende, y me lo preguntan acá todo el tiempo los alumnos, por qué a una señora que le da una cachetada a un policía la han metido presa a ocho años. ¿No es cierto? Y a un señor que negocia un lote petrolero le dan libertad. O a otro señor que negocia una vía de peaje, con un postor único, resulta con cuatro años de pena. Y además con beneficios. La señora probablemente no tenga beneficios. Sí, efectivamente. No tiene beneficios. Tiene que comerse los ocho años en Santa Mónica. ¿Tiene algún sentido? No lo tiene. ¿Cómo le explicamos a la gente común y corriente eso? La desproporción en las penas del Código Penal. Hay desproporción en las penas, y eso amerita, efectivamente, toda una reforma legislativa. El tema de la flagrancia, efectivamente, claro, hay delitos que se pueden detectar en flagrancia, aunque en el caso del tema este que tú mencionas, sí hay una desproporción en las penas, que me parece evidente, que hay que ajustar y reajustar. Y hay otro tema por el cual también el sistema anticorrupción se torna pesado, dilatorio. El propio sistema, es decir, los niveles de coordinación, fiscalía, policía, contraloría, UIF, es entre compartimentos estancos. Yo sé que ha habido algunos avances a nivel de fiscalía y contraloría, pero a nivel de Lima, acabo de estar en provincias, y esos niveles de coordinación, no, los mismos niveles de coordinación no existen como existen acá. Y el otro problema, como usted dice, que lo ha mencionado, es unidad de inteligencia financiera. No sé para qué tenemos una. Es muy hermética. Y no, cita gente y la obliga a justificar su patrimonio, me parece muy bien, pero a los que son verdaderamente corruptos no les encuentra el patrimonio, porque el patrimonio de los verdaderamente corruptos no está en el Perú, está fuera del Perú. Claro, si no establece mecanismos de cierta transparencia, hasta cierto punto. Le pongo un ejemplo, IDL reportero Gustavo Riti ha hecho ya todo un examen, todo un examen de las coimas brasileras con Panama Papers y ha logrado establecer hasta dónde han llegado las coimas y quiénes son los testaferros en el Perú. De eso no se habla en ningún medio importante, secreto, no se habla en ningún medio importante, y no solamente eso, sino que las personas que están implicadas todavía no están siendo investigadas por la fiscalía. ¿Cómo puede ser eso posible? Yo no entiendo nada, ayer la fiscalía ha anunciado, la fiscalía nació, que se abre el proceso contra Hiro Fujimori Kenji Fujimori. Eso es lo que le iba a mencionar, sí. Ayer, después de haber publicado esto hace, no sé, pues tres semanas. Ha habido una secuencia de cuatro, yo diría hasta más, eventos que podrían tener conexión, para merituar una investigación hace rato. ¿En el caso de los Fujimori? O sea, una asociación con una empresa japonesa que comienza a trasladar fondos al Perú. Un almacén. Un almacén que no sirve para nada. Extraño ahí. No, no, todo es extraño. Sí, sí. Entonces, a lo que voy es, las personas ven en televisión, ¿no es cierto?, en el periódico, en la radio, un caso de corrupción. Entre que lo ven, ¿no es cierto?, y que se hace justicia, pueden pasar diez años. Y luego, la fiscalía abre investigación, y yo entiendo que debe ser reservada, pero no sabemos absolutamente nada de lo que ha pasado adentro. Yo recuerdo... Comunicore se está juzgando hoy. Sí. Comunicore. Hace cinco años se denunció. Cinco años atrás se denunció. Recién se ha abierto el juicio oral. Entonces, nadie entiende por qué. Si el fiscal ya hizo toda la investigación, si el fiscal ya acusó, no se entiende por qué se demoran cinco años en que arranque el juicio oral. Sí, efectivamente, esto de Comunicore, es que, claro, ahí se va a tornar incluso, supongo, más complejo. No, no, además... Porque son varios, gerentes, subgerentes. No, Castaneda no se ha hecho todo lo posible con Agascorpos y llevar al Tribunal Constitucional para que lo saquen del caso. Sí, eso fue también un tema... Que también es un escándalo. Sí, por ejemplo, ahí, bueno, me acuerdo clarito el tema, presenta una excepción de naturaleza de acción. Si los abogados sabemos que una excepción de naturaleza de acción no es un tema aprobatorio, solo se acepta si algo en la imputación está malo. O sea, una cosa clarísima que no va. Claro. Entonces era difícil que alguien le aceptara una excepción de naturaleza de acción. Y claro, me sorprende muchísimo que un juez diga que los delitos de colusión no se pueden cometer por omisión. Impresionante. Eso, solo por eso pudo prosperar la excepción. Entonces, claro, nuestros alumnos saben que prácticamente todos los delitos todos se pueden cometer por omisión. Está en el código penal. Un homicidio por omisión. Hasta una violación puede ser por omisión. Puede haber dolo por omisión. Después del caso de Tobía se probó que puede haber dolo por omisión. Ese es un caso, el precedente que se tiene todo lo más. Alguna explicación, además, en ese fallo. Entonces, claro, uno fue sustraído completamente del proceso por un razonamiento absolutamente inexplicable. Ahora, hay también, ustedes ven la parte penal, y me parece muy importante, regresemos un poco a la parte de la sociedad. ¿No es cierto? Por ejemplo, en Ancash. El caso de Ancash es para mí emblemático. El caso de Ancash es emblemático porque su presidente regional termina preso, el señor Álvarez. El pueblo vuelve a votar, quejándose de la corrupción. Y vota por una persona que ha pasado justamente por la administración de justicia y ha sido condenado. Y no había pagado su reparación civil. Y vota por él. El caso Comunicore es facilísimo de entender para cualquiera que lo quiera entender. Y Castañeda López obtiene más del 50% de la votación de Lima. O sea, como sociedad, toleramos la corrupción. Ustedes tienen las encuestas acá, y es muy interesante, antes de irnos, no me pidan que me vaya tan rápido, hay una página web, les pido a los alumnos que la vean, en la página web de IDPUC, ahí está el proyecto anticorrupción. Está toda la información que me parece importantísima, estadísticas, seguimiento a nivel nacional, seguimiento especializado por casos, normativa, implementación del Plan Nacional de Anticorrupción, que hasta ahora no se implementa, jurisprudencia nacional, jurisprudencia comparada, alertas, boletín, y sobre todo noticias destacadas de los proyectos. Entonces, creo que acá hay muchísima información, están todas las encuestas anticorrupción que se han hecho, y donde la percepción de la gente es que la corrupción es muy grande, pero que la tolera. Sí, y en más la tolerancia va creciendo, crece. Creo que, efectivamente, lo último que dices es lo más triste. Porto Carrero, nuestro sociólogo, tiene un texto muy bonito sobre los cómplices de la corrupción, los cómplices silenciosos, omisivos. No somos conscientes muchas veces de que desde lo pequeño, el permitirle, el paso, el traspasarse la cola, los temas más simples incluso, hasta los más grandes, el pagar la coima al policía, se tornan en una situación en la que nos convierten en cómplices omisivos o a veces silenciosos de la corrupción. Y creo que... Y por lo tanto toleramos la más grande. Y luego comenzamos a tolerar la más grande. Porque viene la famosa frase, roba pero hace ahora, o... Que está presente en casi, en muchos de los estamentos. Claro, y o todos roban. Señora, todos roban. Como todos roban, alejamos a algunos. Además, esa es la frase favorita de los corruptos. Exactamente. Porque es el intento de igualarte. Y además, el mensaje más grave de Rosa María es no se puede hacer nada contra la corrupción. Eso es mentira. Cuando esa idea cala en la cabeza, ya nos vencieron. Bueno, quedémonos con esa idea. Sí se puede. Y esperemos que este gobierno sí pueda. Hay experiencias en las que se puede. Así es. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde cambiar la normatividad, desde entrenar mejor a jueces y fiscales. Mejorar el sistema de coordinación. Y de hacerlo coordinar. La Contraloría denuncia a veces cualquier cosa, ¿no es cierto? Sin mucho fundamento. Cuando hay casos muchísimo más grandes e importantes que denunciar, la Unidad de Inteligencia Financiera trabaja sola. Nadie sabe qué está haciendo. En fin, un mejor nivel de coordinación, un mejor sistema de lucha anticorrupción. Y si no se puede, pedir auxilio. Siempre se puede pedir auxilio. Yo creo en el auxilio extranjero. En este caso, a veces una misión resuelve las cosas más rápido de lo que creemos. Bueno, muchísimas gracias, profesor Iván Montoya, por haber estado con nosotros. Ustedes pueden revisar la página de IDPUC. Tiene contenidos muy interesantes. Y sobre este hay una sola especial de la página dedicada al proyecto anticorrupción. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chau. ¡Suscríbete al canal!